No sé qué existe, ¿por qué te acordás de mi cariño? Déjame cortar si yo lo pido, porque ese ronito será con tu amor No te voy a pedirle que tenga la pasión de mí Y en ese cuerpo no te pide que tienes que estar con tu amor de mí Te pido que no me necesito estar con tu amor de mí Y en ese cuerpo no te pido, porque ese ronito será con tu amor Y nada, no me digas que me quieres No me digas que me alabas, que me alabas, que me alabas Ya no me quiero nada, y nada No me digas que me alabas, me extraño Y un absurdo y nada Pues me digas que me alabas, que me alabas, que me alabas No me digas tu pai, mi amor Y el圖 deLIONDEL, tú y perlu Forever Y lo Lane col파, yo te voy aquí y me cuidar de mí Por eso ahora, te metí a un diferente, un par de balazos, pa' que te muera. Y aunque estés triste, volcán a verte, volví a estar contigo, que tú no quieras.